Hola, muy buenas a todos aquí, RatchetBKV trayéndoos un nuevo vídeo y estamos en infectado con la Stryker, esta escopeta tan buena, joder, buenísima, no mata de un tiro, pero ni de coña Y estamos en infectado, Modern Warfare 3 y a ver que sale, cuidado porque el infectado puede ser uno de los otros, no, vale Hugo Boss, Hugo Boss, Hugo Boss de King, de King Vale, en este mapa también se suele campear, así que, vale, joder, se están poniendo ya las botas Tengo miedo, o sea, en este mapa hay que tener miedo, o sea, porque es que si no, flipante, joder, se están poniendo ya las botas Que susto tú, compañero, compañerito, me coloco aquí y pin, 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 a matar ¿Qué tal, amigos? ¿Eh? 8-7 ya, wow Fucking awesome Aguesome Pero muévete, hombre, muévete Parado, paradinha Y todos ahí, pero son retrasados mentales ¡Oh! Me cago en la puta ¡Ah! Que susto Estas pistolas en duales están bien El problema, que claro ¡Ay! Me cago en la puta, que susto Venid aquí, with me, motherfuckers Motherfuckers Motherfuckers, motherfuckers ¡Que jodan! ¡Que jodan! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, esta pistolita! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Adiós, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás y recarga Buah, chaval Frenético, eh Infectado Bueno, 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 bueno Frenético no Lo siguiente, o sea, what the fuck My friends, motherfuckers In the middle, in the west, in the motherfuckers Madre de Dios Qué susto, por favor Ya llevo especialista Dios, duelo al amanecer Tengo miedo Tengo miedo ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Ratchet BKV Gilipollas Retrasado Gilipollas Gilipollón A la mierda Atontado ¡Uy, uy, este! ¡Uy, este! ¡Uy, este! ¡Uy, este! Cúreme, eh Cúreme Que se huele Moab Se huele Moab, señores M-O-A-F-O-K-I-N-B Recarga Recarga, recarga, por favor Cúbreme ¡No! 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 ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡No! ¿A cuánto, a cuánto? ¡21! ¡21! ¡Madre de Dios! ¡21-1! ¡No, no puede ser, tío! ¡No puede ser! Lo más cerca que he estado De la Moab en toda mi vida ¡Dios mío! ¡21-1, señores! ¡Buah! Partida rápida, eh Os quejaréis Me cago en la puta, macho Con la Striker ¡Madre mía! ¡A-a-a-a! ¡A-a-a! ¡A-a-a! ¡A-a 3 de la Moab! ¡Madre mía! Así lo voy a titular ¡A-a 3 de la Moab! ¡Ya está! ¡Madre mía! ¡Buf! ¡Dios mío! ¡A 3 de la Moab! ¡Dios! Ya voy